Señorías, realizado el escrutinio de la votación, el resultado ha sido el siguiente. Votos emitidos, 34. Votos válidos, 34. Votos en blanco, 11. Votos nulos, ninguno. Votos a favor del señor Navarrete Montoya, 23. Por consecuencia, queda proclamado vicepresidente primero de la Asamblea Regional de Murcia, don Agustín Navarrete Montoya. Ruego al señor Navarrete Montoya que se acerque al estrado para jugar a Prometeo. .